Música Dejante músico Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. En este vídeo de hoy vamos a... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más pues estamos en el coche y esta vez hemos puesto rumbo a la ciudad alemana de Ulm. ¡Hola! Y nada, ya estamos camino a casa. Ya es de noche. Y que nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme cositas por favor, manitas arriba si os ha gustado y nada, nos vemos en el próximo paseo. ¡Chao!